¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Final Fantasy VI. Bueno, estamos con nuestro grupo, habíamos salido de Zozo y tenemos que buscar un modo de llegar al Imperio, creo. Y entonces iban a ir al siguiente pueblo, que no sé cómo se llama, bueno, es un pueblo como de nobles o algo así, de ricos. Y entonces tienen que ir ahí a ver si encuentran un modo de ir, ¿vale? De ir al Imperio. Entonces, bueno, vamos a ver, porque supongo que será este puntito de aquí. Vamos a ver. A ver, venga. Bueno, que al final me van a matar, daga de Mitrilo. Espérate, a ver, porque es que... Venga, así. Que es que tengo mejor equipo y va con un equipo cutre. Vale, este es el pueblo, bueno. Espero que no me maten, que Locke está en las últimas. Vale, no. Vale. Yidor, esto es. Vale, lo primero voy a ir a la posada. Vale. Épale, a ver, por aquí. Uy, el hombre siempre lleva suelto, ta, 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 ta. Que sí. 250 Gil por habitación. Madre mía, que careros. Bueno, anda, tira. Ok. Bueno, pues como tenemos que encontrar un modo de irnos, vamos a ir a la casa más grande del pueblo. Que es esta de aquí. Esta. Esto tiene pinta de mansión. Venga, vamos a ver. Mansión de Other. Uy, no me deja... Ah, sí. Hola. ¿María? ¿Es a mí? Lo siento, te he confundido por otra persona. Vaya, tú y María sois dos gotas de agua. Cielos, creo que esta vez la hemos liado. Pues vale. ¿Celes se parece a María? Eso parece. Oh, qué sexy soy. A ver, una carta. Se le debe de haber caído a aquel hombre. Aquel hombre es el director de la trupe que actúa en la ópera. Todo el mundo le llama empresario. Desde que llegó esa carta, está más nervioso de la cuenta. A ver, ¿qué pone, pues? Mi amada María, he decidido tomarte como esposa. Ah, muy bien. Así que voy a secuestrarte en breve. Muy bien. El taur errante. ¿Qué huevos tienes, taur errante? ¿Quién es este fulano errante? Hijo mío, ¿en qué mundo vives? Jugador errante que a bordo de su barco garito, el Black Jack, se aísla de la rigidez moral de la sociedad. ¡Setser, no sé si os sonará! Este sale en Kingdom Hearts 2. Es Setser, el dueño del único barco volador que queda en el mundo. Pues nos interesa entonces, creo. Si tuviéramos aquella nave, podríamos poner rumbo al imperio. Vamos a organizar una quedada con el Setser de Marras. Eres clavadita a María, ¿eh? ¿Que no sabes quién es? Es una cantante de ópera muy famosa. Vale, vale, vámonos a la ópera. Ya que Setser quiere secuestrar a María, lo más lógico es ir a la ópera para encontrarnos con Setser. Y que nos deje el barco volador. La ópera está por aquí abajo. ¿Veis un puntito en el pico del mapa? Pues ahí. Vámonos. Bueno. Vamos a matar dentro de lo que quepa. Uy, Locke se ha dormido. Vale, ya está, no pasa nada. Vámonos. Aquí está la ópera, mirad. Ópera. ¡Ah, habéis vuelto! Hemos leído la carta. Parece que Setser está decidido a secuestrar a María. Me juego lo que queráis. Avisa que aparece en el momento álgido del primer acto. ¿Le gusta llamar la atención? ¡Maldito! Decidido. Cuando aparezca nos echamos encima de él y le trincamos. Y un cuerno. Vais a echar a perder la función. Me quedaré de patitas en la calle. Pero algo hay que hacer, si no... Menudo desastre. Solo pretendo que la función salga bien. Pero no quiero perder a María. Tú deja que la secuestren. Será nuestro señuelo. Cuando la cojan, solo hay que seguirla hasta la nave. Con un poco de suerte, una vez allí podremos hacernos con el mando. ¿Te has vuelto loco? Como le pase algo a María. ¿Quién te ha dicho que el señuelo es María? Ella estará escondida en un lugar seguro. ¿Cómo dices? Oís que mono. ¿No decías que Celes se parece a María? ¿Qué? ¿Yo? Ella será nuestra María. Dejamos que Setzer se la lleve y nos dirija a su nave. ¡Espléndido! ¿Y Celes no tiene nada que decir? ¿De qué vais? Soy una exgeneral, no una cantante de ópera de repuesto. ¡Oh! Vaya hostia, es maja. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ahem! ¡Do, re, mi, fa! ¡Ah! ¡Maria! ¡Mira, se parte el culo! Me vais a oír cantar muy mal, pero bueno. ¡Así me gusta! ¡Oh! ¡Mi malo favorito! ¡Muajaja! ¡Setser no es el único que tiene guardada una sorpresilla para vosotros! ¡Vais a flipar! ¡Uuuh! ¡Carta! Tenemos carta. ¡A trabajar! Tenemos que hacer de ti una estrella, Celes. Ultros pasan de ti, macho. ¿Pero qué? ¿Es que nadie va a leerla? Nadie, Ultros. ¿Te ignoran? ¡Asúmelo! La guerra entre el Este y el Oeste. La guerra entre el Espe. Se encarnizaba día tras día Draco, soldado del oeste Piensa en su amor, María Quien le espera en su tierra ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal 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 ¡Deteneos! Soscríbete al canal 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 Soscríbete al canal